Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Hice este video porque ya se acerca a un campamento nacional. Este campamento se llama Jamtex y se llevará a cabo del 18 al 21 de julio. Será en el estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe, Jerez y Zacatecas Capital. Es un campamento para la sección de comunidad, pero claneros podrán participar como staff. Lo organiza la comunidad del grupo 3 de La Plata. Para participar tienes que estar registrado y tener un equipo de por lo menos 4 personas. El registro del campamento tiene un costo de $250 pesos y tienes hasta el 10 de julio para pagarlo. Habrán muchísimas actividades súper interesantes, como un rally fotográfico, una callejonada, una velada de banderines, talleres ecológicos, un recorrido turístico y muchas cosas más. Así que no te quedes fuera y anímate a vivir esta experiencia. Mi comunidad y yo ya estamos listos, así que nos vemos allá. No olvides llevar pañoleta y escudo de grupo para intercambiar conmigo. Si tienes alguna duda, házmela saber. Aquí abajo les dejo mis redes sociales y también les dejo los links de la página y el grupo en Facebook del Jamtex. Contáctate con ellos, son súper amables y seguro responderán todas tus preguntas. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte aquí abajito. Les mando un fuerte apretón de mano izquierda y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!